Es una canción dedicada a Marbella, una canción muy bonita que yo creo que la gente no la ha escuchado, le va a gustar mucho. También tenemos aquí el CD de la canción de Marbella, solo son 5 euros, la canción solo son 5 euros del CD, y es para el niño, para donárselo a él, así que por favor, solo hay 15 CDs nada más. Os pido por favor, si os apetece comprarlo, aquí lo tenéis, ¿vale? Perdón. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se apartaron? ¡Madrid, ya, madrid! No, todavía no. Aunque es así, ¿te acuerdas? Hay que hacerlo. ¿Dónde está el dinero? Una barca, la maría, acaricia la marea, y se mete entre la brisa de tu eterna primavera, El perfume de tus padres, en tu piel de sal y arena, el abrazo de la madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi estrella, llena de amor, mi estrella, llena de amor. Ella es maravilla. Un sesh, mi estrella, llena de amor, mi estrella, llena de amor, mi estrella, mi estrella, llena de amor. de mi virgen marinera, ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es mar bella, ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es mar bella, llena de sol, ella es mar bella, ella es mar bella, llena de sol, mi estrella, llena de sol, mi estrella, llena de sol, llena de sol, mi estrella, llena de sol, mi estrella, llena de sol, Gracias.